¿Eh? ¿Guacho como que estamos en directo? Me hubieran avisado malditos. Bueno. Hola amiguitos. Soy Elmo, y hoy les voy a contar una puta historia de mi puta vida. ¿Sí? Pues me vale verga si quieren o no igual la escucharán. Bueno todo esto comenzaría cuando yo estaba, ya saben lo mismo que todos hacen, bueno, estaba haciendo eso y de la nada apareció el dios Itachi al lado mío. Itachi. Hola Elmo. Elmo. ¿Pero qué, rayos pasa? ¿Qué mierda haces acá? ¿No tendrías que estar en el anime Boruto? Acierto que moriste jajajaja. Itachi. ¿Qué dijiste? Dijo activando el sharingan. Elmo. Dije que moriste porque te faltaba odio. Itachi. Eso debería decirlo yo ahora cuando te queme con mi amaterasu. Se quedaron viendo los dos por un tiempo. Pero Elmo movería sus dos manos hacia la cara de Itachi así arrancándole los ojos. Itachi. Ah maldito, ¿por qué? ¿No éramos amiguis? Elmo. Elmo hace que las perras se pongan de rodillas. Elmo es ultramamadísimo. Elmo es uchiha dijo sacándose sus ojos y poniéndose los sharingan los cuales estaban en el manjekyou. Itachi. Pe pero yo confío en ti amiguis. Elmo. Ya cállate perra. Dijo lanzándole la matera a su al uchiha así siendo consumido por las llamas negras. Elmo. Ya más negras. ¿Y por qué no son blancas? Basura de jutsu. Bueno veamos qué más puedo hacer con estos ojos. Si no mal recuerdo puedo hacer aparece un samurai gigante no. ¿Pero cómo se activa? Elmo. Ah, ya me acuerdo. Samurai mamadísimo actívate. Luego de eso habría una luz que cegaría a todos. Cuando desapareció se podía ver a Elmo en el medio de un samurai con la katana en un lugar raro. Elmo. Con este aspecto haré que todas las perras del mundo se arrodillen ante mí. Guajajajajaja. Vos. No te lo permitiré date vallo. Elmo. Ahora tu Naruto. ¿Por qué no vas con el emo de Sasuke o Sasuke no sé cómo se dice. Naruto. Maniji y yo tengo esposa y dos hijos. Elmo. Pues tu esposa es mi perra. Naruto. La pagarás por lo que dijiste date vallo. Naruto. Elmo. Mira a Minato y Kusina dijo señalando atrás de Naruto. Naruto. ¿Eh? Dijo dándose la vuelta para ver si estaban pero no vio nada. Al darse la vuelta de nuevo vio a Elmo rodeado por su Susanoo al frente de él con una materasu preparado. Elmo. Últimas palabras. Naruto. Tres negros van en un auto. ¿Quién maneja? Elmo. No sé, ¿quién? Naruto. La policía. Elmo. Bonitas últimas palabras dijo para siguiente tirarle el amaterasu así siendo consumido por completo. Elmo. ¿Podré hacer el Tsukuyoni infinito? Lo intentaré, tardó pero lo pudo lograr haciéndolo en la luna. Elmo. Todos en el mundo son, mis, perraaas, soy el puto amor. ¿Quién diría que un títere dominara el mundo? Elmo. Hora de hacer lo mismo en otras dimensiones dijo para seguido abrir un portal, ya con sus ojos hechos mierdas de tanto usarlos. Elmo. Entró al portal y apareció en un lugar en donde todos eran raros y habían muchas personas. Elmo. ¿Por qué se taparan la boca con esas cosas? De la nada empezaría a toser mientras se quedaba sin aire. Elmo. Pensamientos. ¿Eh? ¿Pero qué mierda? Levantó la cabeza y vio un cartel el cual decía peligro contagio de C. O. Vid. Elmo. ¿Qué es COVID? Fueron sus últimas palabras para seguido morir. Pero al instante abrió los ojos y no podía respirar se levantó y al parecer su gato estaba encima de él y todo había sido sueño. Elmo. ¿Que todo fue un sueño? No.